¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les traigo un nuevo servidor para Minecraft, ¿por qué te he dicho? Este servidor se llama Revenger, un servidor para Minecraft Java y Minecraft Bedroom Aparte de eso, tiene condumio del condumio Tenemos el Skyblock, tenemos el Kindle Survival Custom, Survival Gear Que sería el survival ese del mundo, ¿vale? Del planeta Tierra, un mapa ahí, que tú puedes ir para Argentina, Venezuela, España O te quieres ir para China, bueno, para allá también te puedes ir Así que quitando todo esto, tendríamos también el practice, que no sé ni lo que es Y próximamente, etcétera, etcétera, etcétera Aparte de eso, tenemos aquí conectado Hay muchísimas personas, estoy grabando en la mañana La gente no duerme, la gente juega Y ahí como que 106, más aquí que hay 9, hay como que 120 personas conectadas Eso ya es de locos Así que recuerda que te puedes suscribir, dejar tu linkazo, que siempre se agradece un montón Y ahora sí, comencemos, papus Como siempre, allá abajo en la descripción, te voy a dejar la IP y también el puerto Aparte, el servidor de Discord, por si quieres hacer un amigo o yo que sé, ¿vale? Así que dicho esto, aparecemos en el lobby Tenemos aquí condumio, teleport, por si quieres teletransportarte Tenemos aquí la brújula, por si quieres saber cada una de las cosas Por ejemplo, el skyblock disponible para la 1.12.18 Bueno, eso no le paren a eso Tenemos más cositas, puedes ver las personas conectadas, por si quieres saber Y si no, para la caquita Pero otra cosa, tenemos aquí lo que sería desactivar jugadores Por si te va lag, te va lentito, lo puedes desactivar Y así no puedes ver a los jugadores Quieres estar solito Puedes estar solito Así que dicho esto, yo lo quiero ver Y vayamos a lo principal Principal sería el survival Como siempre, es lo más importante de todos los servidores Porque ya los otros ya no hay nadie Y bueno, un F Aquí hay gente Vale, aquí ya empieza lo bueno y lo buenardo Reclama diariamente Oh, recompensas Vale, me gusta Le aprieto a este Le aprieto a todo No, yo le quiero apretar a todito Y ahora, ¿qué hago? Bien, me dieron herite Me dieron de todo Vale Veo que me dieron una llave también Y esta llave, ¿dónde la puedo utilizar? La llave esa que me dieron en la recompensa de esas diarias Tú vas aquí Acárate, bote La aprietas aquí Y te da algo, ¿vale? Te da condumio Y me dieron dos cabras, ¿vale? Esto es un F Pensé que me iban a dar una cosa más interesante Miren esto Una pechera Una pechera Y no me dieron nada Esto es increíble Cofre comunitario Aquí la gente deja Oh, la gente Aquí la gente sí deja Me gusta, me gusta Aquí la gente Yo Vale Vale Esto Fue para mí, ¿vale? Esto me lo robo Literalmente a mí Me gusta el con Dumio Bueno, aquí la gente me agrada, ¿vale? Deja cositas Deja que la gente se quede sus cosas Bueno Yo me lo voy a llevar todo También vamos a tener un NPC Con todas las reglas Por si no te sabes las reglas Aquí puedes tener de todo Lo que está prohibido Lo que no está prohibido Creo que te enseñan algunos comandos Está permitido el uso de limítica Bueno, esto yo ni lo sé Pero bueno Son reglas Te dicen comandos Poquito Pero te dicen comandos Un F, ¿vale? Tampoco sé mucho sobre Esas cosas de la regla Por otra parte Vayamos al menú principal Donde tenemos todo, ¿vale? Todo de lo todo Tenemos aquí el tab Tenemos aquí tienda de juego Recompensas diarias Lista de Wands Sistema Rankool Trabajos Como siempre tenemos los trabajos Por si quieres tener un trabajo De minero Leñador O cazador Para poder tener dinero Y poder comprar En las tiendas del juego Yo tengo cero de dinero Un F Tenemos cosmético Ojo Efectos Transformaciones Globo Y muchísimas cosas Para decorar tu imagen Me gusta, ¿vale? Esto también me gusta Con Flick Tenemos los Kip Que los Kip Bueno, los Kip Kip Rankool Oh ¿Me dieron algo? ¿Me dieron algo? Me dieron cuatro manzanas Así que Bueno No está nada mal Para un Kip Tenemos minijuegos Mochilas Que aquí las mochilas Tú puedes guardar Cualquier tipo de cosa, ¿vale? Puedes tener Esta mochila Es privada Nadie más tendrá acceso a ella Ojito Vas a poder guardar Cualquier cosa, ¿vale? Esto es como Un cofrecito Lo malo Vas a tener que salir Volver a entrar Venir aquí Agarrar tus cosas Que están guardadas Ir a tu casa Y así sucesivamente Para esto Porque creo que No hay comando Para poner la mochila En cualquier lugar, ¿vale? Me teletransporto A un lugar random Mundo normal Mundo del Nether Ojo Te puedes teletransportar Al Nether Si tú quieres Pero bueno Nosotros vamos Al mundo normal Porque quiero ver Si aparece mochis ¿Vale? Pues eso es lo más importante De un survival Que aparezca en monstruo Estoy Oh Creo que aparecí Con diamante Y todo Ah no Estos son mis cosas Bueno Agarro aquí esto Una espada Y necesitamos Y necesitamos condomio ¿Vale? Quiero ver Si hay un monstruo Y si no hay monstruo Ya esto sería Un poquito F ¿Vale? Porque un survival Sin monstruo Y más que esto Un servidor De microhava Todavía no me convence ¿Vale? No me convence Así del todo Que tú digas Que convence Estuve caminando Un rato Y no encontré Ni un monstruo ¿Vale? Así que es un poquito F Es un survival Como que Para crear Tu propio imperio Y ya ¿Vale? Los monstruos Se necesitan Ir para unos NPC O si no Comprar huevos ¿Vale? Así sucesivamente Ya que como es custom No es 100% survival Así que Un F ¿Vale? Un F Pero de igual manera Está guay Entramos al mundo De los mundos El mundo Heor El mundo Del planeta Tierra Y aquí ya tenemos Ya los NPC WTF Tenemos recompensas diarias Aquí también Oh Vale Me gusta Recompensas diarias Me dieron condumio Oh Me dieron armadura Me encanta que me den cositas Y creo que no tengo Ni permiso Para reclamar Otras recompensas Bueno Un F ¿No? Estoy mamadísimo Estoy de todos los tipos Así que ¿Esto qué es? Conoce cómo comenzar Y mejorar Dentro de la modalidad Mejora tu rango Y consigue Kiki llaves Tenemos los trabajos También Subastas Aquí que las personas Subastas sus cosas Y tú tienes que comprarlo Y venden muy Pero que muy caro 8000 5000 Esto 20.000 WTF Y la peña Vende todo Uno de todo Visita las casas Barra tienda De los jugadores Del servidor Puede visitar Las tiendas De las personas Ojito Ahí también También tenemos Los kits Obviamente Los kits Apretamos aquí Esto que es Le petamos a lo otro No disponible No disponible No disponible Vale No disponible Que maravilla Bueno Visita los diferentes War que tenemos Para ofrecerte Ojo Me gusta esto Mundos Granja Mina Pepe Mina Pepe Esto que Mina A Pepe Ojo Arena Pepe Tenemos los Boces Los crates Mina de rangos Intercambio Y también La zona De encantamiento Pero como siempre Yo quiero visitar Lo que sería En esta zona Tenemos dos Mundos Vale Aquí tenemos Dos mundos Hay dos links Obviamente Para cada uno De estos Así que yo quiero Ahí para Norteamérica Será Oh No hay Una de Suramérica Aquí está América del Sur Me voy para América del Sur Quiero irme Quiero Irme Para Venezuela Si no hay Venezuela No quiero nada Así que Entramos aquí Y bueno Yo debería De tener aquí Esta cosa Aquí tenemos El link Aquí estoy Yo Estoy Creo que Por Argentina O Brasil Creo que estoy Por Brasil Creo que si Porque aquí está Venezuela Aquí por aquí Está Colombia Bueno Estoy Más o menos Por Brasil Y si no estoy En Brasil Bueno Estoy En otra zona Pero aquí estoy Yo Vale Esto funciona Como siempre Vas a crear Tu propio Imperio Esto ya Es de guerra Esto Aquí Pura Guerra Vale Aquí La gente Pura guerra Aquí aparece Un monstruo Ojo Esto creo Que ya También También Es survival Aquí Como que Unas cosas Aquí La gente Ya Se ha matado Vale Aquí Ya Bueno Aquí ya está Todo destruido Hay casas Que fueron Destruidas Se hicieron Algo Por allá Arriba Un F Así que Esto Se puede Destruir No Yo creo Que aquí Aquí Hay monstruo Yo creo Que aquí Si se puede Destruir Y no Tiene Zona Segura Porque Si tuviese Zona Segura Yo creo Entro Entro Esta Lagazo Lagazo Internet Lata Aquí Hay un Aldeano Y acabo de Entrar Aquí Creo Y creo Que se Me Todo Y Un F Un F Señores No Entré No Entré A la Casa Esto Lo que Vimos Fue No Se Vale Fue Mi Sueño Porque Ya No Hay Nada Bueno Es Un survival Como Cualquier Otro Survival Pero Esto Del Planeta Tierra Por Si Quiere Yo Que Se Jugar En El Planeta Tierra Que Pasado Me Mataron Me Mataron Me Dicho Esto Espero Que Te Ha Gustado Esta Increible Review De Este Servidor Survival Con Survival De Todos Los Survival Aparte Con Minijuegos Si Quieres Jugar Los Minijuegos Bueno Si Llegaste Esta Parte Del Vídeo Vas A Comentar Server Para Yo Saber Que Llegaste A Esta Parte Del Vídeo Un Besazos Y Nos Vemos En Un Siguiente Videazo Chao